El DIF municipal recibió del DIF nacional cuatro aparatos terapéuticos con un monto de 150 mil pesos. Recibido del DIF nacional directamente, el equipo que recibimos en el centro de terapia física es un equipo que gira alrededor del orden de los 150 mil pesos, muy importante para las terapias que ahí se desarrollan. Una tina de hidromasaje de cuerpo completo que sirve para agilizar las terapias y la recuperación de la gente que acude aquí al DIF municipal. Estos aparatos terapéuticos, ¿cuántas personas vendrán a beneficiar en este DIF municipal? Nosotros en el centro de terapia física atendemos aproximadamente a 250 personas en promedio a la semana, es decir, estamos atendiendo a más de 1.200 personas al mes. Es un centro de terapia física regional prácticamente, no únicamente viene gente de aquí de las colonias del municipio, sino también de otros municipios, es decir, Acuaretiro, de Taretan, de Los Reyes, de Gabriel Zamora. Y pues aquí en el DIF municipal nos da muchísimo gusto poder ofrecer una atención de una mejor manera a toda la gente que aquí se acerca. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. ¡Gracias!